Sexo, placer, pasión y lucuria son los protagonistas del primer festival erótico de Bangkok, Tailandia. Según los organizadores, esta iniciativa se propone romper tabúes a través de la literatura y del arte, y busca dar el primer paso para una conversación abierta sobre la libertad sexual en Tailandia. Se trata del primer festival de esta clase en Tailandia, que suele ser considerado como un país abierto y tolerante con respecto a la diversidad, sexualidad y derechos carnales. Sin embargo, según Wikivista, una de las organizadoras del evento, esta sería una visión equivocada, ampliamente explorada en el exterior con el objetivo de atraer turistas, pero que choca con las doblas de la tradición y la estricta sociedad tailandesa. En un primer intento de romper el tabú y acercar el sexo a la cotidianidad tailandesa, el Centro Cultural Dope Club and Pop de Bangkok acogerá hasta el próximo domingo esta cita que mezcla arte, cultura, educación y por supuesto mucho placer. A través de un viaje multisensorial, los espectadores podrán liberar toda su curiosidad a través de las obras de arte erótico, libros lascivos, películas sensuales y charlas provocativas con expertos, con historiadores o creadores de contenido sexual.